Conducido por las normas del amor y del destino Aquí estoy frente a mi pueblo si me quiere oír cantar Ya van para nueve lustros que ando sobre los caminos Con honradez y respeto soy un bardo campesino Que cultivo con decencia una forma de pensar Aquí en la tierra argentina levanté un hogar modesto Sin puertas para el hermano que necesite llegar El que me busca me encuentra como un soldado en su puesto Dispuesto a dar lo que pueda sin escuchar Cuanto es esto con las manos como el almas abiertas de par en par Y vivo, y vivo modestamente con lo que gano cantando Que con muy poco me alcanza para poder susistir Luchando educo a mis hijos que me viven esperando Con mi gaucha compañera que también vive luchando Remendando alguna pilcha para poderlos vestir Siendo humilde como Cristo y menos inteligente No le pongo las mejillas a las manos del traidor Llevo esta cruz en el pecho como un símbolo insurgente Ella solo justifica las bondades de un creyente Que en los hechos justifica la lesión del Redentor Me agrada, me agrada cuando me juzga el que entiende mi trabajo Cuando me sé interpretado, siento anhelos de ascender En la voz de la campana está el puño del badajo Cuando el pueblo, cuando el pueblo es una planta El cantor es como un gajo Si en el tiempo de su rama puede el alma florecer Cuando veo el pueblo en las calles Como Cristo en el Calvario Y luego viaja dormido En colectivo o en terreno Ah, si pudiera mi canto Convertirlo en un sudario Para acariciar el rostro De ese pueblo proletario Porque soy igual que todos De carne y hueso también Y cuando veo a los ancianos Y cuando veo a los ancianos en busca del efectivo Haciendo colas tremendas y cansado de esperar Con sus manos temblorosas Le hacen firmar un recibo Después que han luchado tanto Francamente no concibo Creo que las autoridades debieran reflexionar Me agrada verlos mensuales Con sus pilchas domingueras Cuando el patrón es un gaucho Les deja un pingo tener Y traen bajo los cueros Las pilchas de la bandera Un tatú o una mulita Pa' que se engracen la pera Que en el rancho de un buen pobre Cualquier bicho es un placer Siendo la expresión del campo Igual canto en las ciudades Porque para honrarlo a Hernández Hay que enseñar y aprender Que la razón y el derecho Son en todas las edades Los más sólidos caminos Que tienen las sociedades Que liberan la justicia Y acrecientan el poder sogenanaca, en las ciudades ¿No? Solo Sungguolo Corrupado Un saludo Son De la